...se siente, se siente, Alberto, presidente, se siente, se siente, Alberto, presidente... Alberto, Alberto será inclusivo, pero usted está expulsando, no, lo quieren expulsar. El otro día le pidieron por favor en la mesa y dijeron, escucha, bájese de la paso. Sí, pero ¿sabes qué? Yo no soy el alfa que lo echaron fácil. Yo sigo en la casa. Tenés mucha razón con eso que, lo que dijiste del celular. Es cierto, yo hay veces también me pierdo en el celular y me dicen, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo, Alberto? Estoy, shh, estoy, shh, estoy trabajando, mandando DM. Fueguito. Está deemiendo, un verbo que se llama deemiar, es verdad. Así es. Yo también tengo mis fuentes y mis cosas y charlaba hoy, por ejemplo, con mi gran amigo Joe Biden, que lo asesoraba por el tema este. Le dije, cuídate, cuídate de las bombas de Putin ahora que vas a ir a Ucrania. Y bueno, todo eso. Bueno, ¿cómo andan, muchachos? ¿Ustedes? Bien, presidente, en este espacio con Diego, que generosamente Diego ha ampliado... Ampliado. Sí, dale nomás, dale. No me sorprende, se equivocó en una cumbre, no se va a equivocar... Gran programa en el camino, ¿eh? Gran programa en el camino. Lo veo siempre. Le decía, presidente, que este espacio que generosamente Diego ha abierto para que podamos charlar... Después siempre hay un intruso que entra y no es Jorge Real ni Flor de la B. ¿La saludó a ser? ¿A quién? Al sur. ¿Al sur? ¿Vuelvo al sur? ¿Un tango es eso? No, la pregunta... Y no es la B de la victoria. Libre del sur, ¿ví qué onda? Es del libre del sur, claro. Excelente, la pregunta fue un faconazo. Entró a la panza. Cristina cumplió 70 años, presidente, le pregunta a Mario. Uuuuuh, pucha. No, claro, este, bueno... Bueno, le mando un beso grande a la compañera Cristina porque me enteré, gracias a mi flamante jefe de gabinete, el Chivo Rossi, que está proscripta. Pero ojo que también creo que tiene razón Aníbal cuando sostiene que no está proscripta, porque las cosas no son blancas o negras. Hay grises, hay matices. Así que también le mando un saludo a Tito, que hace muy buenos trajes y que me viste habitualmente. Son los matices. Pero era el cumpleaños ayer. Sí, claro. Seguramente cuando sopló velitas de los tres deseos, yo por lo menos creo que dos fueron sobre usted los deseos. Bueno, eso te habla de mi independencia. Que yo no haya caído en la cosa obvia ni genuflexa de mandarle saludos a través de redes sociales, como sé que deben haber hecho muchos, eso te habla de que acá la lapicera... ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? Eso, ¿quién la tiene? Ahora, ¿qué se le regala a Cristina para el cumpleaños? Es muy difícil, porque ya tiene tantas cosas. Para ustedes una figura fuerte dentro del movimiento de decisiones, de armas a tomar. Pero hay un dato, en el 2008, cuando se pelearon ahí, digamos que nunca quedó, si él se fue, si lo ayudaron a irse, creo que se fue Alberto Fernández después de la pelea con el campo. Me fui porque yo quise, ¿eh? Me fui porque yo quise. Que quede escrito en la Biblia eso. Pero digo, ahí hubo un intento de reconciliación, creo, no sé si Pablo de León lo va a recordar, que intentó, le compró una cartera a Alberto Fernández, en un momento hubo un intento de reconciliación. No funcionó y, bueno, ya con el palito... Hasta que me necesitó y vino al pie. Bueno, 10 años después. ¿Y a quién nombró? A papá, es bueno, ¿viste? Sí, sí. Conmigo todas vienen al pie al final, es así. Bien, menos la Pfizer. Esto se palpa. No, pero después vino la Pfizer y hubo muchas opciones de vacunas. Claro. ¿Eh? Las que trajo Ceci Nicolini también. Claro. Que le aprovecho y le mando un beso. Sí. Pero bueno, esto se palpa en la calle, flota sobre el país. Un aire de ratificación de rumbo. Lo veíamos recién con Mario. En Mar del Plata. El récord de turismo. Es claro. Récord de turismo. Gente que espera dos horas para conseguir mesa en un restaurante. O mielcitas o copitos. Mielcitas. Bueno. Qué antiguo, ¿eh? Mielcitas. Los colgantes de que estaban ahí en los kioscos con las mielcitas. Bueno, ahí está. Pero finalmente el pueblo entendió que el albertismo debe nacer. Pujá, Seymann. Pujá, Massachesi. Ahí tengo contracciones. Vamos. Vamos que ya nace. Además... Toallas hirviendo y volumen político. Según el testimonio en Mar del Plata, declara una piba laburanta que hablaba perfecto, que hablaba muy bien. Así. La revolución productiva hizo que los pochoclos le estén ganando a los copitos y la paleta le esté ganando a los pirulines. Se va moviendo el amperímetro porque está la producción que hay, que ya los que estaban en un segundo puesto pasan a primer puesto. Ojo que eso puede pasar también en la política. Los que están en el segundo puesto pueden pasar al primer puesto, ¿eh? Ah, mira. Sí, sí, sí. Vos decís que... ¿Quién está en un segundo puesto? No sé. Bueno, creo que el país tiene vicepresidenta, si no me equivoco. Bueno, escúcheme. No es un rol ejecutivo, Marito. Van seis minutos de conversación. Salgan un poco a la calle, que no muerde. Abandonen la postura cómoda de pontificar desde la redacción o el canal de televisión. No le tengan miedo a la calle. Anímense, Diego, Mario. O acaso prefieren que vuelva el kirchnerismo de la mano de Cristina y Máximo. No, usted es el kirchnerismo. Bueno, usted es. No, no. Usted intenta alguna cosa obturar de Cristina. No, no, no. Pero esto es. Yo soy de extremo centro. Yo garantizo el centro y la gobernabilidad. Conmigo hay paz social. ¿A qué presidente le hicieron menos paro que a mí? Está bien. ¿A qué presidente un día todos los diarios le pusieron la misma tapa pedida por él? A que es inolvidable, al virus lo frenamos entre todos. Inflación 100%. Paro general es cero. Bueno, ahí está. Ahí está. Ahí está. Yo podría haber tenido mi desacierto. Pero sin lugar a duda, fui capaz de frenar las toneladas de piedras, los paro nacionales y las revueltas universitarias. Es cierto. El verdadero consenso soy yo. Ojo, Diego, que se viene otro cumpleaños, ¿eh? Que se viene. Y hace un año se le declaraba la guerra a la inflación. Así es. Es verdad. ¿Te acabás? ¿Se acuerda cuando usted con una gomera, como piluso con una gomera colgada, prometió que es miércoles, el viernes, preparate inflación porque se viene... El 15 de marzo, para ser más precisos. Así es. Impresionante. Y acá estamos. 98 y pico de inflación. Casi 100% de inflación. ¿Cómo salió la guerra? Y rescatando al soldado Massa estamos ahora todos. X y de frente y lo están cagando a tiro. Un éxito. Te das cuenta por qué tiene varios Martín Fierro Tarico, ¿no? Ahí está. Impresionante. Bueno, los felicito por todos los indicadores económicos, presidente. Estamos creciendo. Está muy bien. La gente, los pesos son tan quemantes. Lo palpaste vos este fin de semana. Fuiste a ver la de Campanella, estaba lleno. Mario fue a ver a Soledad Silveira y a Verónica Ginazzi también. Estaba explotado el teatro. Bueno, ahí está. 40% menos de turismo internacional. Las plazas locales, que no son infinitas, por supuesto y por suerte, están bastante llenas. Y un dato más. Y un dato más que me alienta a ir por la reelección. A ver. Los actores y las actrices no se quejan. Ahí está. Eso es muy bien. Van a estar así. Si cambia el signo, usted va a ver cartelitos. Basta de hambre. No al fondo. Oh, que se vayan todos, que se queden vistos solos. Adiós. Que se vayan todos. Oh, que se queden... Se queda cantando solo.